Mastercard presenta Primera llamada, bienvenidos, bienvenidos el 21 de este mes, son los premios Metro, los premios Metropolitanos de Teatro que verdaderamente han revolucionado lo que es esta maravillosa industria, esta industria que amamos tanto y por eso me da un gusto tremendo saludar a un grupo de personas que se dedican a hacer, amar, escribir acerca de, bueno, absolutamente todo respecto al teatro. Y vamos a empezar con alguien que es la razón en muchos sentidos por las que estamos aquí reunidos, él y su gran equipo, mi queridísimo Sergio Villegas, que además de ser un maestro del trabajo teatral. De la escenografía. De la iluminación. De la iluminación también. Gracias por estar en tu programa. No, hombre, a ti. Una de las actrices más extraordinarias de nuestro país, además productora, conductora, periodista. ¿Qué no hace Pilar Bolivar? No sé. No sé, yo tampoco. Pero gorditas de chicharrón los domingos para vender. Pero sí, desde muy chiquita empecé en el teatro, decidí que fuera mi vida y lo es hace casi 40 años. Maravilloso, maravilloso. Y bueno, Iván Pasillas que también, bueno, este es un mundo que compartimos, estamos de lleno en el aquelarre, ¿qué tal? El teatro se ha vuelto mi mundo gracias al aquelarre. No desde hace tanto como Pilar, pero definitivamente unos cinco años mínimos y ya se los llevo dedicando completitos. Sí, qué maravilla. Y miren, aquí a mi derecha tengo a Álvaro Cueva con quien suelo compartir espacios y me hace muy feliz porque de un tiempo para acá, mi querido Álvaro, siendo el crítico de televisión más leído y más exitoso en nuestro país, me has dicho, es que estoy enamorado del teatro. Quiero hablar más de teatro, quiero ver más teatro y en eso te veo estos días. Yo me siento profundamente agradecido de compartir esta mesa con ustedes porque, en efecto, yo no me considero crítico de teatro para nada, pero amo tanto esto que no puedo callarme, tengo que venir, tengo que participar, tengo que escribir y espero que a esta industria le siga yendo bien porque hacen un bien tan grande a nuestro país. Pero bueno, al tanto platicamos de eso. Ahorita hablamos de eso y le vamos a dar la bienvenida a Sabel Castro. Sabel, así como la ven tan joven, es una enamorada del teatro que ya es una voz importante, aplaudir de pies el espacio que tú abriste para poder hablar de teatro, ¿verdad? Exactamente, y es un medio que habla de forma especializada, que me parece que es algo que también hacía falta desde hace tiempo. Entonces, digamos que yo represento la parte académica, la parte pensada y la parte bien argumentada del ejercicio de reflexión teatral. Se agradece mucho porque aquí todos los que han producido teatro sabrán que la gente va a la alfombra roja para sacar temas de otras cosas y luego no hablan de la obra. Exacto, exacto. Y bueno, pero por supuesto mi queridísimo Pepe Valdés, con quien he coincidido en tantas cosas y además también es parte de este equipo de los Metro, pero bueno, Pepe, Desaforados también. Sí, Desaforados es un podcast que tengo con Sergio y Claudia Romero, que empezó así como un juego entre creadores y pues ahora apoyando a Sergio en este proyecto tan padre que nos hemos involucrado casi todos y entre más nos sumemos, pues más padre como stage manager, que es lo que realmente... Qué bueno, es un trabajo de la gente que no sabe lo que implica ser stage manager y más de un evento así, donde participan prácticamente o básicamente todas las obras que están inscritas en los Metro y es una locura. Es un reto, pero es una delicia juntar nueve compañías, o sea, en un espacio con un set de camerinos hecho para una sola compañía, o sea, tú ves al elenco en el escenario y ves a todas las compañías, pero es todo un evento backstage donde nos juntamos todos los backstage de todas esas obras. Entonces, es muy emocionante, mucho nervio porque estás pues dando la cara a toda la industria y todo mundo sí sabe que si algo sale mal fue tu culpa. Y además, ahí son todos tus colegas. Sí. Me emociona mucho estar en esta mesa porque, bueno, en este panel porque todos somos enamorados del teatro, yo soy Susana Muscatel y... A ver, ¿por qué no empezamos, mi querido Sergio, preguntándote específicamente? Es el segundo año de los premios Metro. Correcto. Desde que nacieron nos dimos cuenta de que esto venía con todo y venía muy diferente a cualquier otra cosa que hubiéramos visto en nuestro país. ¿Nos puedes explicar un poquito y después me encantará que quien quiera opinar de la experiencia que ha tenido con los Metro le entre? ¿Cuál es la diferencia de los Metro? ¿Qué son los Metro para quien, bueno, en el segundo año le vaya a entrar? Son un certamen que pretende dar un escaparate mediático y publicitario a la industria teatral de la Ciudad de México, que eso es lo que nos hace falta, es una convocatoria más abierta, una convocatoria que le proporcione al público referentes para que cuando nos visiten aquí en la Ciudad de México todos los turistas o sus mismos habitantes sepan tomar decisiones acerca de qué obras ver. Hay muchos referentes que podemos tomar en cuenta, recomendaciones de tías varias que han ido a todos lados, pero bueno, siempre que vamos a una capital teatral como Nueva York, como Londres, como Madrid, preguntamos, ¿y aquí quién se ha ganado un premio? ¿Cuál se ganó el Tony? ¿Quién estuvo nominado en Olivia? Y me parece que en México, aunque hay premios aquí y allá, no había habido un esfuerzo que articulara a parte de nuestra industria que pudiera presentar al teatro como un atractivo turístico. La verdad es que yo estuve nominada en los primeros Metro, que fue como mejor actriz por la Divina Ilusión, que fue padrísimo, la verdad está nominada, es un nervio, porque es la primera vez que yo asistía, sin menospreciar a las otras entregas de premios de teatro que hacen sus mejores esfuerzos, la verdad yo me sentía muy nerviosa, pero muy emocionada de estar en un evento que significaba realmente que ese premio iba a dar una calidad al trabajo teatral, y que también iba a ayudar a la industria, a que si esa obra, por la actriz, por el escenógrafo, por la producción, tiene ese premio, sí hace que la gente vaya. A ver, hay algo que la gente quiere saber, y yo sé que siempre es un tema y que hasta ha causado polémica, ¿cómo llegan las obras a los Metro? Porque no es cualquier, no es nada más, ya monté mi obra y ahora me siento a esperar mi nominación, ¿no? No, no, no. ¿Cómo funciona esto? Mira, son más de 650 obras que se estrenan en la Ciudad de México a lo largo del año, profesionales, sin contar las pastorelas y las estudiantiles, o las que vienen de gira por una o dos funciones. Entonces, si quisiéramos ver todas las obras que se presentan en la Ciudad de México, tendríamos que ir al teatro diario y dos veces al día, ¿no? Ok. Es imposible. Entonces... Eso es un gran dato. Exacto, es imposible. Entonces, lo que nosotros propiciamos es, invitamos a las obras a que se inscriban y enviamos un jurado a que vayan a ver todas estas obras. Y hay una cuota de recuperación, ¿no? Que se va a la cuenta de la Academia Metropolitana de Teatro y se arma una vaquita, que este año llevamos más de 500 mil pesos ahí en la vaquita, y esa vaquita se hace un premio con ese dinero y en ese premio concursan las organizaciones de la sociedad civil que a través del teatro hacen una contribución artística y social a la Ciudad de México y ellos se llevan ese dinero. Entonces, a diferencia de otras premiaciones en otros países en donde el dinero que te cobran lo utilizan para hacer el certamen, nosotros lo donamos. Es esa inscripción y ese acto de inscribirte y participar y comprometerte a mandar documentos, a mandar cortesías para que vaya el jurado, a estructurarse dentro de una industria, ¿no? Hasta de qué es diseño de iluminación y a quién vamos a poner. Todo eso es parte de una estructuración que ayuda a que todo empiece a caber y poder, algo muy subjetivo que es si me gusta algo o no, poderlo hacer de la forma más objetiva, de tal suerte que le demos importancia a quién gana. Con una estructura. ¿Les parece bien que vayamos a una pausa para ya poder entrar de lleno tanto a lo que son los metros como a las puestas en escena que están nominadas? Álvaro, regresamos para que nos cuentes de tu experiencia también como crítico de televisión viendo los metros, entre otras cosas, ¿no? Me encanta. Maravilloso. Pues vamos a esa pausa, pero no tardamos nada porque hay muchísimas obras. ¿Cuántas están nominadas? 71 obras inscritas. Ya no sé cuántas nominadas. Bueno, 71 obras inscritas. Vamos a hablar más de todas ellas, pero de muchas. Regresamos. Teníamos como diferentes grupos teatrales opuestos que se peleaban, que se odiaban. Éramos nosotros mismos descubriendo quién era el de al lado. Por muchísimas categorías, obviamente antes que ninguna, como mejor actriz, pero también como mejor obra. Para mí la obra que sale mal es una genialidad en su concepción técnica. La primera llamada de los Premios Metro es presentada por el Gobierno de la Ciudad de México. Estamos felices y de regresos en primera llamada aquí hablando de los Premios Metro con un panel extraordinario. Y bueno, como nos quedamos preguntándole a mi querido Álvaro Cueva, que ante todo, un gran crítico de televisión, pero un amante del teatro, el año pasado por primera vez pudimos ver esta ceremonia en la televisión. Y yo quiero preguntarte sobre tu experiencia de los Premios Metro en la televisión. Te lo voy a decir de una manera muy sencilla. Para mí fue una revelación. Porque de este otro lado de la realidad, antes no teníamos un teatro. Teníamos como diferentes grupos teatrales opuestos que se peleaban, que se odiaban, que no se apoyaban. Y de repente llegan los Metro y descubres que es fantástico que la gente del teatro universitario conviva con la gente de los grandes musicales y que sí se puede. Y de repente descubres que todo esto es un solo gremio capaz de amarse y protegerse. Y el resultado en términos de programa de televisión fue muy bonito. Fue hermoso. Realmente vimos un gran espectáculo donde mucha gente, que desgraciadamente no puede pagar a veces por un boleto de teatro, vivió la experiencia. Supo lo que era un gran musical. Supo lo que era una gran escena. Eso, créanmelo, no es común en la industria de la televisión. Por eso yo creo en este evento. Creo que este evento le hace mucho bien a muchas personas. Y perdón que te interrumpa. Yo creo que pasó internamente dentro de la sala. O sea, estaban todos los de teatro cultura. ¿Alguien que amó ese término de Pilar Bolívar? No, o sea, toda la gente que no se fue a parar a Billy Elliot, ¿no? Este, viendo de repente un número de eso, aplaudiendo, riendo. Y luego está toda la gente que hace Billy Elliot y que nos movemos en ese mundo, aprendiendo de qué está pasando del otro lado. O sea, no solo pasó con un espectador viendo una industria, éramos nosotros mismos descubriendo quién era el de al lado. Eso fue muy interesante. Los Metro, el programa de televisión es algo muy importante. Realmente, para la gente, para la industria, para la imagen de la Ciudad de México como capital teatral. Porque muchas veces quienes vivimos aquí no nos sensibilizamos sobre la riqueza teatral que nos rodea. Es más, muchas veces no consideramos ir al teatro que tenemos en la colonia. Y después de esto dices, en el teatro de mi colonia está la obra que ganó mejor texto mexicano. Claro que hay que ir. Es algo que tenemos que, de veras, promover mucho. Y sobre todo, yo los tengo que felicitar. Felicitar por el premio y felicitar por la producción del programa de televisión. Eso, Álvaro, es importantísimo que muchas veces, si eso chafea, chafea todo lo demás. El camarazo. El que los conductores se hacen los chistosos y no funciona, perdonando. Pero eso es tiro por viaje en muchas entregas, que lo hemos visto en otras cosas, la verdad. El camarazo, el que se te va el avión, el que ya hiciste el chiste menso, nadie se ríe. El que ya está todo mundo así en la silla. Era de una organización, de una buena onda, como bien dices, entre todos los hacedores de teatro. Pero a nivel producción televisiva, creo que también fue genial. Y es que en México no estamos acostumbrados a hacer premiaciones en televisión. Tenemos muchos premios. Pero todos son una porquería. Bueno, casi todos. No, no, realmente. Yo coincido. Patéticos. La gran mayoría lo son. Por eso de repente hay gente que dice, es que a ver, ¿cómo es que se inscriben? En ninguna parte se inscriben. Perdón, en todas partes se inscriben. Yo he sido jurado de festivales de televisión internacionales y todos se inscriben. Por supuesto. Que tú no lo sepas es tu problema. Y en el Tony se inscriben. Sí. Y en los filmes se inscriben. Y en los Oscars se inscriben. Es clave de tres pies al gato cuando la realidad es que aquí sí tenemos un premio serio. Y sobre todo aquí tenemos un premio positivo, un premio hermoso. Gran parte de lo que nos tiene aquí unidos, pues más allá de esta maravillosa ceremonia, es el teatro en sí, las puestas en escena. Entonces, ¿qué les parece? Y me queda muy claro que entre todos, de alguna manera u otra, hemos logrado ver todas las obras. Pero, a ver, empecemos con las mejores, las nominadas a Mejor Obra de Teatro u Obra de Cámara. Mastercard presenta Mejor Obra de Teatro Fiesta Rewards Edipo, Nadie es Ateo. La puesta en escena nos presenta a un rey Edipo que por momentos hace énfasis en una relación erótico-maternal. Escenas cargadas de erotismo, diálogos llenos de reflexión y extraordinarias actuaciones son elementos que podemos disfrutar en la obra producida por Magnífico Entertainment. El amor de las luciérnagas La obra cuenta la historia de María, una joven escritora que compra una máquina de escribir en un mercado de pulgas. Al llegar a la cabaña donde se aloja, escribe sobre un encuentro ficticio que tiene con una doble suya, a la cual pide que se haga cargo de su vida. El diccionario Muestra la vida y extraordinario legado de María Moliner, autora del Diccionario de Uso del Español. La historia nos habla del momento en que es diagnosticada con esteroclerosis cerebral, un padecimiento que le hará perder paulatinamente la memoria, por lo que ella, en su cabeza ordenó el universo del idioma castellano, una obra conmovedora con la que se le rinde homenaje y tributo a la autora. La obra que sale mal Después de presentarse en escenarios de Broadway y Londres, ha conquistado al público de México por ser una comedia que lleva al escenario, al clown al estilo de Charles Chaplin. Es una obra que reúne a toda la familia y logra divertir desde el miembro más pequeño al más grande alrededor del escenario teatral. Testosterona La trama gira en torno a la decisión de un director de periódico, quien debe decidir quién será su sucesor. Beteta, su compañero en las guerras de Asia, o Alex, su antigua alumna y actual subdirectora de contenidos. Una obra para amarse y disfrutarse con o sin pareja. Mastercard presentó ¿Diga usted? Es que es complicadísimo. ¿Me quiero volver? Me quiero volver chándalo. ¡Chándalo! ¡Chándalo! Plus, plus, plus. Es muy complicado. O sea, realmente... ¿Qué es la que saltó realmente? Sí, por favor. El amor de las luciérnagas. ¿Por qué te saltó? Obviamente la calidad es hermosa. No me saltó. Saltó porque he estado en varios programas hablando de los metros. Y dicen, ¿por qué participó el de las luciérnagas si ya viene de muchos años atrás? Esa regla habría que explicarla quizá un poquito mejor. Yo decía, ¿puede participar? Ah, pues sí. Por las funciones. Hasta el momento en el reglamento se permite que las obras que nunca hayan sido inscritas a los metros se inscriban. Y lo vemos desde la perspectiva del público. Si la obra está en cartelera, si la obra tiene el compromiso de tener una temporada de teatro, si no ha participado y no ha concursado, a los teatreros nos puede molestar un poco que no sea una obra reciente. Pero al peatón que va por ahí, que va al teatro, pues él o ella quiere saber qué obra de teatro está en cartelera o es reciente y que pueda asistir. Tiene cuenta si estamos haciendo esto para atraer público. Otra cosa que me encanta y yo no sé qué piensen ustedes es que no estamos separando la comedia del drama. Es que está representado todo. Eso es muy controversial. ¿Te gusta eso? Pero no vale. ¡Agrárese! Está todo muy bien representado. Porque justo la obra que sale mal es una comedia que está... Es una comedia muy bien hecha. No es una comedia boba, pues. Es una cosa muy inteligente. Pero también tienes a Edipo Nadia es ateo que de pronto puede tener algo como más conceptual, metafórico. Es una obra de griega en donde hay una guitarra eléctrica. Pero de pronto tienes testosterona que son dos actores. Una batalla entre dos actores con mucho más íntima. Entonces, el hecho de que tengas este abanico a mí se me hace más interesante que de hecho si nada más tuviéramos como puras obras como del mismo estilo. Sino es todo lo que hay en la Ciudad de México. Y tienes la mejor obra de todas. Y tienes la mejor obra de todas. Para mí, gustó. Para mí, no podemos decir. Sí, sí, claro. ¿A quién le van? Yo le voy por muchísimas categorías. Obviamente, antes que ninguna, como mejor actriz, pero también como mejor obra por la dirección, por la escenografía, por el tema, por la conceptualización de la obra. O sea, yo que vi todas, francamente, la mía, la fuerte, por la que voy, no sabemos cuáles, pero yo voy por el diccionario. A ver, quienes vieron todas o casi todas, por ejemplo, tú sabes... ¿Te vas con el diccionario? ¿Sí? ¿Te vas con el diccionario? ¿Los demás? Yo no, yo no. Yo la verdad es que yo me voy por Edipo, nadie es ateo, porque aparte yo tengo una debilidad en mi corazón por Adrián Ladrón. Se me hace uno de los mejores actores que tenemos en México y en esa obra lo disfruté mucho. Pero eso es lo que pasó. Yo creo que ahí hay una cosa engañosa. Veníamos de verlo en Antígona. Sí, también entiendo. Entonces trae el Lalo de Antígona. Es el mismo creonte. Entonces, claro, sale y recordamos. Pero no es el mismo creonte. Eso es lo que me gusta. Es el mismo creonte. Sí, es el mismo creonte. Yo siento que es un trabajo de... No, ya está ya he hecho hombros. Y es hermoso que sea el mismo, ¿por qué pasa eso? Me encanta que entren los elefantes, o sea, como que siento que a mí esa obra me dio mucho... La obra que sale mal me encanta, pero creo que sí, si me tengo que ir nada más por una, porque como se tiene que ir a los metros, sería Edipo Navízar. ¿Por Adrián nada más? No, 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 por la obra. David Gaitán creo que hace un trabajo espectacular, pero sí, tengo una debilidad por Adrián Ladrón, es la realidad. Está bien, pero hay que tomar en cuenta eso. Ya le teníamos cariño por Antígona. Y es que además, o sea, son tan diferentes. Y tienen... O sea, yo que soy stage manager, director técnico, o sea, para mí la obra que sale mal es una genialidad en su concepción técnica. O sea, verla por atrás es otro espectáculo igual de bueno. O sea, no, entonces, Y a mí no me gustó, por ejemplo. Entonces, ahí vienen las opciones. Ahora sí que las opiniones súper disímbolas y lo subjetivo de la apreciación. Como bien dices de lo subjetivo, pero también hay que preguntarnos qué, en qué, y como público también, qué se está calificando. El tema emocional, cómo salimos de una obra. Si ya tenemos una disfunción profesional porque sabemos demasiado y estamos viendo cosas que el público tal vez no esté viendo. ¿Qué tal si regresando de esta pausa platicamos de eso y pues ya de las demás obras, musicales denominados? Perfecto, pues vamos a hacer eso y aquí regresamos con este panel. Primera llamada. El 21 de agosto son los Metro. El hecho de que un príncipe se case con otro príncipe para los niños era de lo más natural, ¿no? Y los papás eran los que estaban tensos. Es que no entiendo por qué la mamá no hizo un escándalo cuando se enamora a su hijo de otro hombre y es como justamente esa es la belleza de esa obra. Eso hay que presumirlo. Y me encantan las nominaciones porque realmente deben de ser un reto monumental para los jurados porque conciliar esto no es cualquier cosa. Gracias por seguir con nosotros y cómo no, si el teatro es fascinante, el teatro es vida y aquí tenemos un gran panel de personas que saben, viven, saborean y bueno, dejan todo en la raya por el teatro. Y lo más importante es que si usted no se está viendo y pues quizá no sabe cómo llevar, empezar, bueno, ahora les vamos a mostrar cuáles son las obras nominadas en los premios Metro para el público joven. Porque cuando uno empieza a ir de muy joven al teatro, créame, se vuelve un hábito para toda la vida que es maravilloso y que es el mejor regalo a mí. Yo sí los puedo decir que es el mejor regalo que me dieron mis padres en la vida. Vamos a ver cuáles son las obras nominadas. Mastercard presenta Las nominadas a mejor obra para público joven son Ernest y Bottom. Es una puesta en escena que ha deleitado a chicos y grandes. El montaje en el que predomina la música sigue la historia de dos viejitos. Ernest, un gruñón que se resiste a estar encerrado en una habitación y Bottom, un enamorado del mar. Dos personalidades opuestas que comparten habitación en una casa de descanso. El diseño sonoro y acompañamiento musical logran que este espectáculo clown invite al público a viajar con su imaginación desde un lugar tan reducido como lo es un asilo a otro más grande como el mar. Una obra para toda la familia. Conrad, el niño que salió de una lata de conservas, cuenta la historia de la extravagante Bertie Bartolotti, una adicta a las compras por internet quien recibe un niño perfecto de fábrica que no recuerda haber pedido y que tratará de encajar en su mundo imperfecto. Los cuentos de la Catrina, una puesta en escena que resalta la grandeza de las tradiciones mexicanas como la del Día de Muertos. En esta obra producida por Nueve, la utilización de títeres da gran realce a la línea anecdótica y genera empatía con el público. Está llena de humor y misterio, así como una sorprendente historia que disfrutará toda la familia. Príncipe y Príncipe, la obra de teatro infantil invita a reflexionar sobre la diversidad de género. Basada en el cuento holandés Rey y Rey, la obra producida por la compañía La Caja de Teatro es un montaje para toda la familia, donde el humor es pieza fundamental para abordar el tema. Destroyer, el musical, es una nueva comedia musical que cuenta la historia de Tarta, una peculiar fan de Destroyer, que parece no encajar en su entorno. Tras uno de sus cotidianos tropiezos, termina en la ciudad nunca antes vista de Distrópolis, en donde vivirá Grandes Aventuras. Producida por Amparín Serrano, Destroyer, el musical, resalta valores como la originalidad, el valor y amor propio, la amistad, el reírse de uno mismo, el hacer sonar nuestra voz y aceptar que al final todos somos capaces de escribir nuestra propia historia. Mastercard presentó Teatro Infantil, yo que estoy viendo a Cachirulo, al Zapaterito Remendón, a mí también, no era lo máximo, era nervioso. Imagínate que hay un término que se utiliza dentro del calor y dentro del ambiente de teatro que dice Cachirulazo, eso te quedó de que, no, no, la escenografía es de Cachirulo, o sea, y luego se reivindica porque se hace de culto, tú lo sabrás muy bien a lo largo, Ya en el tiempo el poliforum. Sí, pero el teatro infantil es igual que todo el teatro, siempre ha estado dividido dos secciones, el teatro culturalín, como yo le digo, alterno, pero siempre ha habido muy buen teatro también infantil y también las porquerías asquerosas de las 40 mil princesitas y las 40 mil no sé qué cosas horrendas. Pero esas son las que la gente que cree que existe, cuando quieren llevar a los hijos al teatro, dicen, no, pues para qué los llevo a ver los 117 mil dálmatas, para no pagar derechos. Pero es muy interesante que muchas de estas obras tienen nominaciones en otro y lo bonito es que todas estas obras están hechas no por gente que se dedica a... O sea, Destroyer puede ser una excepción porque es una producción nueva que está escribiendo esto y que trae un proyecto de mercadotecnia muy interesante y muy específico. Pero fuera... Yo lo metería como en la categoría de los shows de licencia, Peppa Pig, Paw Patrol, todas esas cosas. Pero toda la gente que hace, incluso Destroyer, o sea, los productores escrutivos, el equipo creativo y todo, son las mismas personas, las mismas personas que hacen la iluminación de los cuentos de la Catrina son los que van a hacer la iluminación de Hello Dolly y de Cosas en el Insurgentes. O sea, y eso que son teatros completamente diferentes. A mí lo que me impresiona y la verdad es admirable, la diversidad de contenidos. La manera como tenemos un teatro juvenil infantil que lo mismo habla de diversidad sexual que de tradiciones mexicanas. Eso hay que presumirlo. Quien gane le dará un gran mensaje al país. Yo quisiera mencionar que Príncipe y Príncipe tenía una... Es una obra muy bonita porque era de teatro para público joven porque ese es el lenguaje y la invitación a que fueran los niños, pero siento que el mensaje era para los papás porque el hecho de que un Príncipe se case con otro Príncipe para los niños era de lo más natural. Y los papás eran los que estaban tensos porque se iban a besar dos Príncipes. Pero invitaba la discusión. O sea, cuando estabas ahí en la sala veías las conversaciones empezando a suceder o no sucediendo que tú veías al niño también, pero para mí fue muy conmovedor así de repente dos Príncipes se besan y la mamá así de que se aplausa al beso y todo el mundo le entra al juego y dices, mira, o sea, cuando tú le dices a un niño es normal, no pasa nada, no pasa nada. O sea, somos, ¿no? Y lo interesante es verlas, a mí me parecía muy interesante ver las conversaciones que empiezan a suceder, las preguntas que hacen los niños y eso es lo parte más importante del todo el teatro, que generemos conversación, que salgamos y hablemos de eso desde un niño hasta como adulto. A mí justamente me pasó con una adulta, con Príncipe y Príncipe que me dijo, es que no entiendo por qué la mamá no hizo un escándalo cuando se enamora a tu hijo de otro hombre y es como justamente esa es la belleza de esa obra que está hablando desde un lugar donde no está mal, no es, es, solo es, no está bien, no está mal, solo es. Entonces eso me parece importante justo para los niños, también entiendo que está hablado para los adultos, pero un niño está tan acostumbrado a que es niño, niña, niño, niña, niño, niña, que salir de una obra en la que hubo un niño, niño, se necesita y debería empezar a pasar más. Y aparte, bueno, obviamente esta categoría dificilísima, ¿por qué? porque sí te va generando el gusto por el teatro y por el buen teatro, hay dos tipos de teatro, señores y señoras, el bueno y el malo, sea culturalín, sea comercial, in between, que es otro término que estoy acuñando, Ficente, en medio, promoviendo, promoviendo que no, el in between, que no es comercial de las grandes producciones, ni el culturalín underground del sótano de arquitectura, ¿no? del de arquitectura. Entonces, bueno, en todo esto, por supuesto que el teatro infantil y juvenil tiene que ser como muy cuidadoso, como lo decía Álvaro, ¿no? ¿Alguien vio Ernest y Bottom? No. ¿Aquí? Que también está nominada, Ernest y Bottom, ¿tú la viste? Cuéntanos. Pues está bien, pero no llega a los grados, o sea, yo creo que cuando ya tenían toda esta selección, sí, como jurado, yo fui jurado el año pasado, hay que pensar mucho en el mensaje que vamos a dar. Y entonces, Ernest y Bottom está entretenida, está muy bien hecha, pero no alcanza un mensaje poderoso, es decir, no tiene algo para reflexionar, no tiene un mensaje. Como jurado, ese es el tipo de criterio que tú aplicas, digo, a mí me parece interesantísimo saber. Yo sí pensaba mucho en qué, si gana esta obra, qué mensaje está dando que gane esta obra. O sea, ¿quién le estamos dando el premio y qué le estamos diciendo al mundo con que este es el mejor director? No. Este, hay mujeres en la dirección, no sé, todo tenía, yo creo, un mensaje muy fuerte que no podíamos pasar por alto como jurado. Y por ejemplo, Príncipe y Príncipe me parece que va muy bien, muy bien, muy bien. Yo conozco, bueno, la autora, una gran autora, evidentemente, y siento que a la hora de la dirección, el final lo desvirtúa un poco y que si todas las mujeres que salen en esos monstruos, pues entiendo por qué un hombre no quiere con nadie. con esa idea los invito a que lo pensemos y vayamos a una pausa. ¿Ven? Es muy complicado. Es a lo que iba, la apreciación. Vamos a una pausa. Regresamos aquí a Primera Llamada, Los Metro. En otros años en México hablar de un musical hubiéramos visto nada más Hello Dolly, ¿no? Y tal vez Jesucristo Superestrella y ni siquiera una versión como la que tenemos ahorita. Y siento que hay gente que le choca eso, que le caga, que le choca eso y que no le gusta ese tono y así. Creo que muchas veces eso le pasa a nuestro teatro musical. No está bien amachinado en lo que son las estructuras dramáticas. Pero Hello Dolly no tuvo gran éxito en cartelera. Y estamos de regreso aquí en Primera Llamada platicando de los premios Metro y estamos a nada de entrarle al tema de los musicales, lo cual creo que vamos a enloquecer varios aquí en este gran extraordinario panel. Pero primero quiero comentarles y preguntarles algo porque, a ver, ¿les gustaría vivir un exclusivo recorrido en una exhibición fotográfica de calidad mundial? ¿O volar en un globo aerostático sobre las pirámides de Teotihuacán? ¿O qué tal? Mejor aún, tener un trato preferencial en sus visitas al teatro donde podrán conocer estrellas y expertos que dan vida a las grandes historias. Bueno, con la tarjeta World Elite o Platinum Mastercard puedes hacerlo a través de Priceless Cities, la plataforma exclusiva que da experiencias de Mastercard. Les invito a que vean esta experiencia que está por estrenar Mastercard alrededor del teatro en la Ciudad de México. Mastercard te invita a vivir las obras de los premios metropolitanos de teatro de una forma inolvidable a través de Priceless Cities. Salta a la fila con nuestros anfitriones que te recibirán con tus boletos en mano a la entrada del teatro. Realiza una visita guiada tras bambalinas para descubrir la magia que la escenografía, la luz y el sonido producen en escena. Con tu Comfort Kit y una bebida de cortesía, disfruta de la función desde los mejores asientos que Mastercard y los Metro seleccionan especialmente para nuestros invitados especiales. Al final de la obra, convive con las estrellas y expertos que le dan vida a estas grandes historias. Ingresa al portal Priceless.com para vivir una experiencia única e inspiradora con los talentos nominados a los premios metropolitanos a lo más destacado del teatro mexicano. Bueno, pues ahí lo tenemos y como prometimos, equipo, panel, amigos, compañeros, ¿listos para entrarle a los musicales? Dioses, de teatro. Creo que aquí sí se va a poner intenso el asunto, no que no lo ha estado antes. Vamos a ver cuáles son los musicales nominados para los premios Metro este año. Mastercard presenta Premio Mastercard a la mejor obra de teatro musical. A los 13, basada en el libro de Dan Elish y Robert Horn, es un musical que aborda las complejidades sociales y emocionales a las que se enfrenta un adolescente en la actualidad. Después del divorcio de sus padres, Evan tiene que mudarse de la gran ciudad a un pequeño poblado justo antes de celebrar su bar mitzvah, una fecha que considera determinante en su vida y para la cual tiene planeado invitar a los más populares de su nueva escuela. Sin embargo, ser el chico nuevo no será fácil y en el camino obtendrá importantes aprendizajes que lo harán crecer y replantear sus prioridades. Casi Normales, el premiado musical que llegó por primera vez a los escenarios mexicanos para hacernos reflexionar sobre las enfermedades mentales y la forma en que se abordan estos temas en nuestra sociedad. Esta obra original del escritor Brian Jorkley lo convirtió en el primer autor del siglo XXI en ganar en Pulitzer. Durante la trama se analizan todos los sentimientos en medio de rock pop y hacen vibrar el escenario a través de las emociones. Hello Jolly Por tercera ocasión llega a los escenarios de México una de las obras clásicas del teatro musical. La puesta en escena cuenta la historia de una famosa casamentera que regresa a Nueva York para empatar a varias parejas de la ciudad empezando por Horacio, el malhumorado tendero de Junkers. Jesucristo Superestrella Es una ópera rock que primero surgió como álbum conceptual en 1970 y un año después dio el salto a los escenarios de Broadway. Adaptado libremente de los evangelios, el argumento se centra en los últimos siete días de la vida de Jesús de Nazaret situando a estos personajes bíblicos en un contexto actual donde los smartphones y la tecnología son parte de la vida cotidiana. La puesta en escena producida por Alejandro Gough cuenta con el trabajo y las proyecciones más innovadoras de Ópera Locos una peculiar trupe de ópera compuesta por cinco excéntricos cantantes se dispone a realizar un recital con un repertorio de los más grandes compositores del género. A lo largo de la representación se van develando las pasiones ocultas y los anhelos de cada uno de ellos que traen consecuencias disparatadas e impredecibles. Mastercard presentó Bueno, pues ya estamos discutiendo aquí y ni siquiera ya empezamos con todo y es que sí no es que otros géneros teatrales no nos prendan pero en los musicales siempre hay mucha discusión por muchos motivos y sí está muy interesante la competencia ¿por qué no? Antes de que me suelte yo porque puedo echarme un monólogo musical aquí dos... Musicaleros intensos. Sí. Musicaleros intensos. Van los musicales. De entrada me encanta ver esta diversidad de musicales o sea en otros años en México hablar de un musical hubiéramos visto nada más Hello Dolly y tal vez Jesucristo Superestrella y ni siquiera una versión como la que tenemos ahorita. Y ahorita ya empezamos a tener lo que en Estados Unidos sería el Off Broadway que son estos musicales pequeños que tienen otros valores o sea que no necesariamente es el valor de producción sino que tienen otras cosas entonces ver una cosa como a los 13 o como casi normales que para... Yo siempre el ejemplo que pongo para un musical que no es como Hello Dolly es casi normales o sea que es un musical que son actores que cantan o sea que va más a la letra va más a la intención a la actuación que una cosa como Hello Dolly que me parece 100% forma y mi gallo es a los 13 a los 13 es tu gallo ¿sabes? A los 13 es muy interesante porque no hay un solo adulto o sea son puro chavito en el escenario creo que casi nunca salen del escenario y son absolutamente carismáticos a mí lo que me encantó de a los 13 es que parece que están jugando o sea como que tú ves a niños jugando no es gente tomándoselo en serio pero eso le da tanto encanto tanto carisma yo me la estaba pasando bomba con ellos y que no es un libreto escrito para niños y hablar también un poco de cómo se la rifan cómo no la rifamos los productores o sea se habla mucho del valor de producción cuando se habla de teatro musical evidentemente y en este caso Jesús Ochoa Eugenia Leñero son personas que apuestan por el teatro musical y que están produciendo esta obra y de verdad también el productor se ha vuelto una figura central del teatro a todos los niveles antes no existía tanto esa figura solo Manolo Fábregas quizás Manolo Fábregas y nada lindo evidentemente Morris Gilbert los conocemos pero después ya se empezó de verdad hay un semillero muy grande ya de la profesión del bienhacer con respecto a la producción y porque hablo de la producción en este caso porque en el musical muchas veces te impresiona te apabulla los valores de producción y que juegan y juegan a contar la historia mucho más yo siento que en otras el timing de las cosas los remates las luces si cuentan más la historia siento que en teatro no musical la historia y todo el storytelling recae 85% en los actores mientras que en un musical si juega mucho el vestuario y todo para crearte ese wow factor Jesucristo superestrella me puede enloquecer de placer me puede enloquecer de placer yo ahí tuve 14 orgasmos seguidos lloré muchísimo con Jesucristo superestrella realmente no lo digo de corazón porque es una obra que me cede memoria al derecho al revés la he visto hasta en la parroquia de la esquina pero aquí hay un trabajo de reinvención que realmente realmente me enloqueció me transportó me llevó a otras dimensiones y creo que tiene su mérito pero pero ya en términos muy formales casi normales tiene un valor muy especial por la originalidad por el contexto por lo nuevo por el mensaje por muchas situaciones yo quiero decir algo de casi normales porque es de mis tres obras favoritas en la historia hace 10 años un montón Broadway y no funcionó a pesar de que ganó el Pulitzer y el Tony no funcionó mucho tiempo porque la gente no necesariamente cree que ver una obra musical a sufrir o a pensar o a angustiarse con el personaje sin embargo cuando ya te permites vivir eso y una experiencia como esta puesta en escena creo que es una de las cosas más catárticas que pueden haber en la historia y yo llegué con miedo honestamente yo llegué con miedo a esta versión a esta versión porque la de allá pues la tenía enaltecida ¿y qué tanto se parecen? yo vi la de aquí obviamente no tuve oportunidad de ver la de Broadway mira tiene muchas cosas en común el manejo de todo el escenario de aquí tiene muchas propuestas visuales que no estaban allá como sea es una obra que suena y te revienta el alma desde la primera nota pero no está montada como biblia porque sabemos lo que es la biblia no, no, no a veces compras toda la canción es una franquicia es una franquicia pero que sí respeta en muchos sentidos el juego de escaleras utilizar los diferentes espacios tanto arriba como abajo como en medio pero sí es una nueva dirección es una nueva dirección y me parece extraordinaria me parece una extraordinaria obra me parece y es difícil o sea siento que por un lado pero el musical ya no es eso o sea siento que la gente que dice me chocan los musicales es porque es a la gente que le choca Hello Dolly exactamente y vas a ver eso y le dan al público Hello Dolly que es así y siento que hay gente que le choca eso que le caga pero que le choca eso y que no le gusta ese tono y así y entonces está casi normal es para desmentir que todos los musicales son como Hello Dolly y no hay nada más fuerte que una puesta en escena que utiliza todos los elementos que te sacuden y que tiene María Peneya sacudiéndote pero de aquí para allá ya pasa un elenco la verdad eso también me gustó muchísimo Fede de Lorenzo también está en esa puesta extraordinario a mí lo que me gusta es ahora sí que la selección de actores cantantes y que sí actúan porque muchas veces nos pasa perdonando mi querido Álvaro que te adoro muchísimo a mí Hello Dolly no me gusta principalmente por eso porque siento que es un poco frívola y lejos de eso no llega al hoyo del meollo del asunto que es el hilo conductor del dinero de la época no me da risa la escena del pollo o sea ¿por qué? porque no entiendo nunca que esa señora está embriada porque era de una clase social más baja se casa con un rico les vale de repente a la gente que monta musical en México las estructuras dramáticas temáticas entonces se quedan frívolas Hello Dolly claro que por algo es la obra que más tiempo ha estado en escena de la historia del teatro musical pero creo que tú que también escribes y que también adapta Susana y todos los que escriben aquí creo que muchas veces eso le pasa a nuestro teatro musical no está bien amachinado en lo que son las estructuras dramáticas pero Hello Dolly no tuvo gran éxito en cartelera o sea no es que me dé gusto que le ha ido mal a Hello Dolly por supuesto que no me da gusto que empiece a haber otros parámetros que la gente empiece a apreciar otras cosas que ya no es garantía hacer un musical a la antigüita de Ópera Locos que es y de Ópera Locos que es un show clown de Illana que son unos genios de la comedia genios y cantantes que ahí sí dices hoy dioses del Guadalquivir o sea cantan ópera cantan increíble y no es esta cosa que de repente muchas veces ustedes lo saben los personajes en las comedias musicales hay muchos que son característicos y no tienen que cantar también entonces hay unos que meten unos actores que ni cantan ni bailan ni actúan y es horrendo como Jesús Ochoa es la verdad para empezar que mira que yo adoro Jesús en muchos otros trabajos pero es adorable ese inicio del segundo acto y decirle a esos pumas y hacer pipi 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 en 1900 que es cuando se sitúa históricamente Hello Dolly para que funcione y hagas pipi 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 no hay que sesionar las cosas con las comorcillas no señores a mí un actor que me hace eso en escena va igual verde a mí me pasa un poco parecido pero con Jesucristo justamente siento lo que tú sientes de que no llegamos a esa Dolly que conocemos a mí me pasa con Jesucristo que siento que Jesucristo es un personaje súper interesante porque está frustrado o sea está como enojado y siento que yo no alcancé a ver eso porque lo que vemos es un tóndenberg que está tieso este señor con un pelo pegado y así y así eso no es Jesucristo a mí Jesucristo superestrella me parece uno de los mejores espectáculos que un espectador en México puede ir ahí sí sin duda es un espectáculo brutal estoy de acuerdo este cantan increíble bailan increíble visualmente pero para mí no hay storytelling o sea para mí no me están contando un cuento es un concierto un conciertazo con una producción que cualquier concierto en México ya quisiera o sea que vas al Auditorio Nacional así a ver los conciertos y ya quisieran ese nivel de producción pero es un espectáculo y a mí me cuesta mucho verlo como obra de teatro y no es que me lo quieran vender como tal o sea también creo que están claros de qué están haciendo y cómo lo están vendiendo y creo que la gente que va sabe a lo que va y sale y se lo dan sin embargo malo que fueran creyendo que van a ver a Yair y a Calimba y que a la mera hora ni salieron o no cantaron chido no tienes toda la razón o sea creo que lo que se ofrece es lo que se da y es lo que hay dentro del contexto de los metro y estamos calificando la mejor obra de teatro musical ahí yo digo se merece un premio si no sé cuál y no sé si este mejor show mejor espectáculo pero si es teatral también pero pues es teatro y es una obra de teatro y en este momento Jesucristo Superestrella se está montando de esa manera en todo el mundo como un concierto de rock y con artistas que hacen eso en Londres está y ni siquiera el teatro en Nueva York esto no es fácil Bo se vio chiquito montando en el CST1 porque eso lo pudo haber hecho en el auditorio y en Londres se montó así en la arena o sea es una cosa grande que se está montando así porque es un éxito y Andrew Lloyd Webber dijo yo no sé por qué insisten que Jesucristo Superestrella es un musical y yo no sé por qué insisten en usar la traducción de Julissa pero bueno iba a ser un disco y eso no es personal porque yo me dedico también a eso eso es porque no hay el menor respeto ni a la partitura ni a nada absolutamente nada los canta Eric Rubin yo lo veo que está haciendo milagros para poder sacar 17 sílabas más en tres notas pero fíjate que yo sí le entendí a mí me pasa mucho en los musicales en los musicales que digo que bueno muy buen diseño de audio pero yo siempre digo de qué habla en Hello Dolly yo no entendía nada yo creía que estaba en serbio así o sea en otro idioma no se les entiende cuando habla y aquí perdón pero yo en Jesucristo sí entendía lo que estaban hablando no es que Gastón Brisky aquí no vamos a hablar de la categoría de diseño de audio pero Gastón Brisky es un genio es un genio es un genio que entiende el musical y entiende el musical rock entiende muy bien y se agradece porque son inversiones importantes que tienen que hacer los productores está Destroyer que tiene ocho o nueve nominaciones y no está como mejor obra no te voy a decir pero ahí hay te voy a decir por qué porque hay dos casillitas en tu inscripción que te sacan o te ponen en tres carriles distintos o compitas por mejor obra o mejor obra infantil los de público joven o mejor musical pero ya no puedes quedar en las tres o sea tienes que elegir un carril Destroyer eligió el carril del espectáculo infantil y creo que está en el correcto pero siento que tiene un dispositivo de escenografía muy interesante para los que hacemos cosas técnicas o sea yo salí y dije se la volaron o sea con qué consola corren eso porque o sea son cosas que uno aprecia desde otra cancha pero que está y está en las categorías correctas regresando hablemos de esas canchas de qué tanto nosotros sabemos y qué tanto es lo que importa que vive el público de lo que nosotros sabemos qué tan sesgados estamos por toda la experiencia que hemos tenido en el teatro ¿les parece? claro vamos a una pausa volvemos exacto y por eso una obra como The Shakespearean Tour que da funciones en un salas de menos de 50 personas puede competir contra Jesucristo Superestrella que da funciones en un lugar de 2.400 butacas Secretaría de Cultura Federal presenta Los premios metropolitanos de teatro reconocen a lo mejor de la industria por segunda ocasión se entregará la presea que los distingue pero ¿quién la diseñó? ¿por qué un aro? ¿cómo se hizo? cuando me buscaron para crear el premio Metro habían dos factores que a mí me parecían importantes que la pieza debía señalar el primero es el asunto del compromiso la forma del aro me pareció perfecta para probarlo el aro nos recuerda a un anillo de compromiso y es que este compromiso es el que se está premiando el compromiso con la calidad el compromiso con la excelencia el compromiso con nosotros mismos para sacar lo mejor de nosotros y el segundo punto tiene que ver con un ciclo con la idea de desarrollar un proyecto resolverlo trabajarlo terminarlo y finalmente recibir un premio por nuestros esfuerzos el diseño de un artista se combina con el trabajo de un experto artesano cada presea está hecha a partir de una barra redonda de latón macizo de una pulgada de diámetro se calienta el metal y apoyado en una horma se le da la forma circular se cierra el aro soldándolo con un hilo pequeño de plata se desbasta y al final se pule la pieza dándole un acabado espejado es una satisfacción para mí porque pues no cualquiera va a hacer estos tipos de premios y es un honor para mí hacerlo y lo hago con gusto y amor mi trabajo secretaría de cultura de cultura federal presentó y ahí la tienen la presea ahora quien se la va a llevar a casa ya veremos ustedes tienen mucho que ver también porque existe el premio del público telcel y los invito a ver un poquito de que va esto y como van los nominados las obras nominadas al premio del público telcel son a los 13 la puesta en escena basada en la obra original escrita por dan ellish y robert horn producida por tf producciones jesús ochoa eugenia leñero fernando martínez y jose bernstein el beso de la mujer araña relata la historia de dos hombres que por determinadas circunstancias se verán recluidos en la misma celda de una cárcel haciendo que uno muera de amor por el otro la novela escrita por manuel pulg es considerada una de las 100 mejores novelas en español del siglo 20 majestuosamente llevada al teatro el beso de la mujer araña es un musical producido por juan torres guerra a clan play es un espectáculo de clown y bufón hablado en inglés español y francés sobre lo irónico y absurdo de la guerra que es creada y manipulada por hombres poderosos pero combatida por ciudadanos comunes que pierden la salud física y mental una obra reflexiva y crítica cuyo humor comienza siendo ilógico y festivo pero que a lo largo de la trama se va transformando en un humor ácido hasta llegar a un final desmoralizante pero sobre todo hilarante esta obra es producida por la piara teatro la tía mariela una crítica al machismo y a la violencia de género pero desde una perspectiva de fuerza y carácter de las mujeres producida por 1111 producciones las naves producciones y el instituto de cultura de aguas calientes la obra cuenta la historia de tres primas que después de un largo tiempo sin verse reciben una llamada telefónica con la noticia de la muerte de la tía mariela las primas acuden a cumplir con el deseo de su tía fallecida y una vez juntas empiezan a recordar los secretos de familia de los que nadie habla una obra divertida que ha sido aclamada por el público The Shakespearean Tour es un espectáculo de cabaret que busca dar voz a los personajes femeninos de Shakespeare que han sido olvidados producido por la compañía parafernalia teatro esta puesta en escena fusiona las divas de Shakespeare con íconos del pop como Britney Spears Ariana Grande y Miley Cyrus la propuesta escénica participó en el festival de teatro Rosa en Colombia donde representó con gran éxito a México Telcel presentó pues ahí están y dicen que el público siempre tiene la razón ahorita dejaremos que el panel de expertos debata al respecto porque había muchas reacciones ante todo esto a ver Sergio ¿cómo va esto? yo tengo más noticias es que este es un premio que no está cerrado se cierra un día antes de la premiación y el puntero se sigue moviendo entonces yo tengo aquí las 10 obras mejor calificadas para el premio del público Telcel y en orden alfabético son las siguientes están incluidas las que acabamos de ver pero también están a los 13 Destroyer el Music Ghoul entra el puntero El beso de la mujer araña Enfermos de amor Guerra a Clown Play Jesucristo Superestrella La obra que sale mal La tía Mariela Príncipe y Príncipe y de Shakespearean Tour Esos 10 en orden alfabético los acabo de mencionar y son los que se están disputando en los 10 primeros lugares y es un cálculo de si votación del público que tiene que ir al teatro utilizar la aplicación electrónica de los metro tomar una foto de su programa de mano su boleto o una selfie en el teatro y registrar su voto lo pueden hacer desde su casa si conservaron todas sus cositas y se van a seguir moviendo y no necesariamente es el que más votos acumule porque compiten en 5 categorías distintas los teatrotototes los teatrotes los teatros y los teatritos si no sería sumamente injusto en este caso exacto y por eso una obra como The Shakespearean Tour que da funciones en unas salas de menos de 50 personas puede competir contra Jesucristo Superestrella que da funciones en un lugar de 2.400 butacas oigan yo sé que todo el mundo tiene algo que opinar aquí porque los vi muy prendidos vamos a la pausa y regresamos a ello venga pues regresamos aquí primera llamada premios Metro como recibo yo como espectador espectáculos como los Tony o como el Oscar lo que quieras es me junto con mis amigos y hago la quiniela y hago apuestas y pido pizza ya saben entonces como que siento que los Metro también es eso este milagro es para que vayan a los escenarios para que vayan a los teatros y gocen porque el teatro es para eso para gozarse me vas a regañar por decir esto pero está brutal la alineación como espectáculo está brutal de la ceremonia te refieres a lo que y ahí lo tienen ahí lo tienen porque todo el mundo quiere entrarle claro es que es un evento es que de verdad no nada más para la gente de teatro es un evento creo que cada año va a agarrar mucho más fuerza esta que es la segunda entrega de verdad yo ya gente que no nada más es de teatro ya me están preguntando y quiénes son los nominados y cuándo es o sea si está generando una expectativa que creo que era una de las también estamos exponiéndonos a gente que no ve teatro o sea que no acostumbre al teatro o sea yo siento muchísima gente cuando que haces teatro me encanta el teatro me fascina y qué es lo último que has visto mentiras es así como entonces creo que no saben que ver entonces creo que es una excelente oportunidad oigan se nos está terminando el tiempo y verdadero ya sé ya sé llevamos tres categorías exactamente son 31 por eso por eso tienen que ver los premios y por eso tienen que ver más obras y cada año se va a poner más divertido eso se los garantizo pero pues eso era de las conclusiones así que pues si quieren vamos de uno por uno mi queridísimo Pepe pues yo creo que algo muy importante yo cuando vi muy de cerca el proceso de Sergio en la creación y todas las dudas que salían y todos los miedos que había tras la primera emisión y todas las juntas que tuvimos para hacer esa primera emisión y era así de tienen que pasar nomás deja que pasen para que la gente ya entienda de qué van para que la gente entienda que es no te aflija si la gente no entiende eso ahora ya pasaron y el reto de este año era que vuelvan a pasar que se vio muy cerca la bala de que no fueran a pasar y creo que tenemos que celebrar que suceden por segunda vez o sea al igual que la primera vez más allá de quién gana o quién está nominado y si nos parece justo o no como comunidad y como capital de teatro tenemos que promover y celebrar que está sucediendo este evento que nos estamos juntando y que tengamos todos clarísimo que el objetivo de esto es decirle a la gente mira esta obra está buenísima esta también deberías de ver esto y esto y estas dos están en la misma categoría y todo eso está pasando y toda esta gente está involucrada y hay diseño de audio y hay composición y hay dramaturgia porque luego hay obras que es una obra de arte de todos menos de una persona y la gente se le dice pues estuvo más o menos él entonces a mí me gusta que creemos todo este espectáculo y toda esta parafernalia para decirle a la gente ven al teatro y que sucedan por segunda vez después de hacer algo quedamos por hecho pero ahorita debemos de celebrar que estamos viviendo esta parte donde sucedieron y volvieron a suceder maravilloso Isabel si para mí también es un aspecto totalmente a celebrar porque logró legitimar los premios como los más respetables que tenemos yo creo que buena parte se debe a la selección del jurado que todos son o especialistas o referentes en su área y es el gran diferenciador con los otros premios y pues te felicito que bueno que se pudo volver a hacer y si puedo una recomendación como jurado es si damos un premio de dramaturgia tenemos que leer las obras eso me parece que son de los aspectos que podríamos mejorar para la siguiente edición porque no podemos juzgar un texto desde la puesta en escena a veces lo salva a veces lo empeora entonces como cuando fui jurado lo mismo decía yo tienen los jurados que leerlas muy bien muy bien Álvaro bueno yo quiero felicitar a los organizadores de esto felicitar al público que va al teatro sobre todo a la gente que participa desde la app porque finalmente este milagro es para ellos este milagro es para que vayan a los escenarios para que vayan a los teatros y gocen porque el teatro es para eso para gozarse gracias gracias por invitarme un privilegio y nos vemos en los metro eso Iván para mí una cosa muy importante que es el hecho de que los metro son una fiesta y pareciera que de pronto es una fiesta para los teatreros pero no es una fiesta para todos o sea si yo me pongo a pensar en cómo recibo yo como espectador espectáculos como los Tony o como el Oscar lo que quieras es me junto con mis amigos y hago la quiniela y hago apuestas y pido pizza ya saben entonces como que siento que los metro también es eso o sea no solamente la parte seria y el sí vamos estamos apoyando la industria teatrera es el haz la quiniela júntate con tus amigos velos en tu casa disfrútalos entonces eso también es padrísimo poderlo tener maravilloso Pilar bueno depende de las estadísticas lo que estaba diciendo Sergio que aproximadamente hay 600 obras que se estrenan al año en la Ciudad de México si estoy correcto yo lo único que quisiera invitar a la gente a los productores a los actores a los que está en sus manos inscribir las obras que no tengan miedo que no tengan miedo y que no sientan que porque no hay tal categoría o por esto o por lo otro no le entren yo creo que es una fiesta que a todos nos conviene fíjate lo que estoy diciendo que a todos nos conviene a todo el gremio teatral y eso a mí me encantaría que y aparte subiría el premio ¿no? o sea por el monto para apoyar a estos teatreros que hacen cosas con servicio social a la comunidad que la gente de teatro le entre es bien rudo competir muchas veces decimos ay no malditos pero no me gustan qué horror pero también hay un miedo a que te juzguen y a que valoren y que ahorita que tuvimos también nosotros el valor de decir pues tal obra no por esto y la dramaturgia no está bien y el remate y bla 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 que la gente no tenga miedo si tu obra es buena vas pa'lante perfecto pues Sergio ¿qué concluyes tú? ¿qué has vivido esto en un toro vellino sin fin? yo les agradezco que jueguen el juego con nosotros desde la crítica y la especulación que siempre es muy sabrosa le agradezco a todos los productores que inscribieron sus obras que hayan jugado este juego en especial a todos los que no quedaron nominados que ese pues obviamente todo mundo si hay gente que se inscribe para apoyar y ese es el espíritu correcto pero siempre hay algo muy humano de querer entrar a una competición y ganar y si no quedas que te lo digo yo exactamente si alguien se los puede decir porque bueno aquí tienen a la prueba fehaciente el día que a mí bueno que me estaba nominada yo tenía la cámara aquí y yo iba muy segura la verdad no lo hagan yo iba muy segura de que me lo iba a ganar porque me había ganado casi todos los premios ese año y entonces tengo la cámara aquí y dicen fulana de tal y dice yo mi cara y dice y está en video y está en video y está en video pero yo creo que esto o sea ese lugar en el que aterrizas de decir bueno no me lo gané no me nominaron pero vamos a hacerlo por nuestra comunidad por nuestro teatro porque todos estamos beneficiados esa es la actitud correcta y yo creo que para eso tenemos que hay una alquimia muy específica de si seamos serios hagamos unos premios serios y al mismo tiempo no nos lo tomemos muy en serio porque es una rifa porque es un número y no pasa nada yo siento que una cosa es tomarse muy en serio el evento y otra cosa es tomarse muy en serio los resultados de los ganadores y las nominaciones o sea esa es la gran diferencia creo que en serio nos lo tenemos que tomar porque nos ayuda porque nos están tomando en serio a nosotros entonces creo que si es una cosa de tomarnoslo en serio totalmente pero tomarse en serio el evento de los metros no es tomarse en serio quien gana es muy diferente y me vas a regañar por decir esto pero está brutal la alineación como espectáculo está brutal de la ceremonia no se la pierdan porque hay muchas cosas muy interesantes y es un monstruito pero va a quedar espectacular oigan pues con eso nos quedamos 21 de agosto los premios metro esta fue la primera llamada gracias panel gracias organizadores de estos maravillosos premios y bueno pues sigamos todos yendo al teatro todo tipo de teatro tenemos todas las opciones del mundo y esto lo demuestra gracias y hasta la próxima gracias mastercard presentó mastercard presentó mastercard presentó mastercard presentó mastercard presentó mastercard presentó mastercard presentó